Gracias, señor presidente. Señor Pedro J. Ramírez, muchas gracias por su asistencia. Creo que, además, la hemos hecho desde aquí en alguna que otra ocasión a los miembros de la prensa que han pasado por aquí. Porque, si bien es evidente que desde nuestro partido estamos muy orgullosos, algo parecido ha dicho usted, del país en el que vivimos, somos conscientes también de que, sobre todo cuando hablamos de esta historia reciente de la corrupción del bipartidismo y de alguno de sus apoyos nacionalistas, hay mucho que mejorar. Y en eso que hay mucho que mejorar creemos que hay que hacer un homenaje, y esta es una buena, y hacerla extensiva a usted personalmente, una buena ocasión a la prensa, que es la que a falta de controles, a falta de real división de poderes en muchas ocasiones, y yo quisiera hablar de eso ahora, es la que ha sido capaz de abrir auténticas cajas de Pandora. Y usted creo que, además, está fuera de toda sospecha porque ha sido capaz de dar a ambos lados del bipartidismo. Hoy, durante esta tarde, ha tenido ocasión también de recordarlo. Hemos hablado ya a menudo en esta comisión de cómo el Partido Popular, usted lo ha dicho así, y lo decía también el señor Bárcenas, se convertía en una especie de máquina, usted ha dicho máquina de delinquir hoy, en cómo recaudaba el dinero y para qué lo hacía. A mí me parece algo que, a pesar de que lo hemos escuchado en numerosas ocasiones en esta comisión, no deja de sorprenderme y de hacer que me lleve las manos a la cabeza. Porque, claro, estamos hablando –yo creo que es bueno que lo coloquemos bien– de un partido político que olvida su fin último o el fin de todo político, que es procurar el bien común y dedica toda su energía, toda su inteligencia a crear una maquinaria que le va a servir para enriquecerse y para perpetuarse en el poder. Porque, corríjame si me equivoco, eso es lo que fundamentalmente hacía el Partido Popular a base de conseguir estas comisiones, estos sobresueldos que luego repartía. Luego hablaremos un poquito más, porque hablaba usted de sueldos en B. Es un escándalo lo de que un señor como Bárcenas cobre 250.000 euros, sobre todo sabiendo luego de dónde viene ese dinero. Un dinero que, además, empobrece al país y un dinero que, además, hace que la productividad del país sea mucho menor. Porque yo conozco también mucha gente en otros lugares, como en la Comunidad Valenciana, que te decían que nosotros no nos presentamos a ningún concurso público porque sabemos que no lo vamos a conseguir. Y eso ha tenido un precio muy caro también sobre nuestro país. Esos sobresueldos que luego, además, había sobresueldos FETEN, digamos, porque al fin y al cabo usted ha dicho cómo los principales lo cobraban, además, en B, lo cual era una ventaja añadida. Hemos hablado mucho de esa máquina delictiva. Pero a mí me gustaría, ya que usted ha sido tan prolijo y se ha extendido tanto hoy en hablar de esa maquinaria, por no repetirme, sí que me interesaría extenderme en algo que me parece igualmente o casi más grave, que es la utilización del aparato del Estado por parte del Partido Popular para o bien tapar estos hechos delictivos o bien presionar a quienes, como usted, lo estaban investigando o lo estaban denunciando o incluso para castigarles. Hemos hablado antes, usted lo ha dicho, de cómo la caída de la publicidad institucional le pudo costar a usted el cargo de director del mundo. Hasta ahora habíamos escuchado, como desde otros gobiernos y hasta hace nada había aquí una diputada de un gobierno como el catalán que se dedica a eso. Habíamos escuchado cómo se regaba con publicidad institucional a los medios para conseguir crear una opinión. Usted nos ha aclarado hoy cómo se puede hacer todo lo contrario. Desde un gobierno se puede quitar la publicidad institucional. Estamos hablando de la prensa, que a nadie se nos escapa, pasa por un momento delicado y una caída, como usted ha dicho, de un 8 o un 10% en la publicidad institucional puede ser nefasta. Entonces, yo me preocupa especialmente eso. Pero yo quería preguntarle sobre dos cosas y luego nos extenderemos. Y además le invito a que use mi tiempo para hablar de lo que usted quiera. Porque creo que, como ya hemos hablado de muchísimo, no me quiero repetir. Pero hay dos cosas que me preocupan especialmente. Cuando el señor Mariano Rajoy, y usted lo saca en esta portada, habla de «hacemos lo que podemos», a mí me apetece centrarme en esta frase, ¿a qué se refiere? ¿A usted, señor Pedro J. Ramírez, le consta que el señor Rajoy realizase algún tipo de gestión o encargo para cambiar al fiscal anticorrupción que investigaba estos hechos? Y, si le consta, ¿nos podría explicar con qué personas se puso en contacto? Porque aquí me parece que hay un hecho que ya salta absolutamente todas las barreras que hay entre todos los poderes que existen en una democracia como la nuestra. Bueno, una precisión. Cuando yo me refería a la caída de la inversión publicitaria, no me refería a la publicidad institucional, que también, pero que era una pequeña parte. Lo que queda acreditado por los boletines, por los informes del Observatorio de la Prensa diaria, es que durante el primer semestre del año 2013, el mundo tuvo un mejor comportamiento publicitario. Todos caíamos, estábamos en la crisis, pero el mundo cayó, me parece que eran cuatro puntos menos que el ABC y dos puntos menos que el país. Y, sin embargo, desde el momento en que Rajoy hizo esa descalificación y el Partido Popular, con esos gestos, dejó bien claro que consideraba al diario El Mundo su enemigo y, en ese momento en el que estaba en su apogeo, el intervencionismo del, como digo, tristemente célebre y felizmente fenecido Consejo de la Competitividad, la mayoría de las empresas o buena parte de las empresas del IBEX, de las grandes empresas, redujeron de forma significativa su inversión en el mundo, hasta el extremo de que cuando llegó el momento de hacer el balance anual, lo que era dos y cuatro puntos de mejor comportamiento, compruébenlo ustedes, esos documentos son públicos, se convirtieron en caídas de ocho y diez puntos, es decir, en un comportamiento anual de ocho y diez puntos peor que esos competidores respecto a los que íbamos mejor en el primer semestre. Y una vez desaparecido el factor perturbador, una vez destituido el fundador del periódico, el balance del siguiente semestre refleja que otra vez «business as usual». Insisto, ¿casualidad o causalidad? Cada uno puede sacar sus conclusiones respecto a las gestiones que Rajoy pudo hacer en relación con el tema de la justicia. Es muy importante, para mí tan reveladora como la conversación con Bárcenas fue las posteriores conversaciones con miembros de su familia, porque una vez que Bárcenas ya no podía hablar, lo hicieron ellos. Entonces, lo que describían no era una relación simplemente política, no era una relación simplemente jerárquica, era una relación de un grupo de amigos que iban juntos, que iban juntos a los sitios, que tenían todos los móviles de todos, que los hijos de unos salían con los otros. Era, como ellos decían, éramos una familia. Y durante veinte años, esa familia, a la que pertenecían también a Anamato y Sepúlveda y Galeote, esa familia había controlado las finanzas, el aparato electoral del partido, la organización, la formación del Partido Popular. Y juntos, en la tercera planta de la calle Génova, en el que el despacho más importante era el del señor Rajoy, vicesecretario electoral, desarrollaban todos los proyectos del partido. Yo tuve, claro, la sensación de que lo que me estaba diciendo Bárcenas es, yo era parte de esa familia y el padrino me ha dejado tirado. Ese era el mensaje. Cosas concretas que lo denotan, la forma en que la esposa de Bárcenas y alguna otra persona de su familia contaron el día, porque él ya estaba en prisión, el día en que ella recibe la notificación de acudir a declarar a la audiencia y Bárcenas marca el teléfono de Rajoy. Rajoy se pone al teléfono y él le dice que no va a consentir que a su mujer se le trate de esa manera, que tenga que hacer el paseillo, etcétera, etcétera. Y dice que a los diez minutos… Y que Rajoy dice que les iba a llamar un comisario. Y a los diez minutos les llama el comisario para decirle que ya hay un operativo para que entre por el garaje. Sobre eso le iba a preguntar. Confirma usted que el señor Rajoy hace una gestión personalmente para conseguir que la mujer de Bárcenas entre por el garaje y no sea expuesta a ese paseillo que usted acaba de comentar también. El interlocutor directo con los Bárcenas es él, Rajoy, según su relato. Luego se ha especulado, y es verdad, que Bárcenas, de manera que yo no soy capaz de precisar y no puedo recordar con detalle, sí que mencionó el nombre del señor Prada como una persona que intervino o pudo intervenir en las gestiones ante la Fiscalía o en relación con la Fiscalía. También alguien, yo he visto publicado o alguien ha comentado que también Prada pudo intervenir en este episodio concreto. Prada, que era presidente de comisión de aquí del Congreso de los Diputados. Bueno, yo creo que él había sido, si no me equivoco, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, insisto, tome esta referencia con todas las cautelas, porque así como sobre algunas otras cosas él hizo afirmaciones categóricas de las que yo me acuerdo, en relación con Prada tengo un recuerdo confuso. Son cosas que me preocupan especialmente porque estamos hablando del Ejecutivo pidiéndole al Legislativo que interceda ante el Judicial para conseguir un favor para un corrupto. Entonces, claro, esto para mí es absolutamente alucinante porque saltan todas las alarmas y están rotas todas las fronteras que debieran existir en un país democrático como el nuestro. Hay otro tema que me preocupa especialmente y es la situación de debilidad en la que se queda un presidente que, de alguna manera, está teniendo un comportamiento delictivo o irregular, en el sentido de que está cobrando un sobresueldo y es consciente de cómo funciona un partido político de una manera absolutamente irregular. Lo digo porque parece ser también, por lo que le he leído usted a usted y por lo que hemos leído en muchas otras informaciones y me gustaría preguntarle al respecto, que el señor Álvaro Lapuerta aprovechaba esta relación con el presidente Rajoy y esta situación de debilidad de alguien que sabía que no estaba haciendo las cosas como es debido para, de alguna forma, presionarle. Bueno, ese es uno de los episodios que a mí también me llevó a pensar, hombre, qué cutre es todo esto. Además de lo de la tarjetilla en la que se suponía que estaba ya asobada la tarjetilla. Esa es una de las cosas que a mí, hombre, podía llevar una contabilidad un poco más digna del empeño que tenían entre manos, ¿no? Pero, efectivamente, el episodio relacionado con la diputada Carmen Rodríguez Flores. Porque, claro, él, Bárcenas, dice, dicen que yo le estoy chantajeando a Rajoy. Yo no le estoy chantajeando a Rajoy. El que sí le chantajeó fue Álvaro, Álvaro Lapuerta. Yo interpreté que ahí había alguna censura, no sé de qué índole, si relacionada con los comportamientos en la esfera privada, si de distanciamiento personal, pero que había un elemento de especial censura de Bárcenas a Álvaro Lapuerta por haber presionado a Rajoy para que metiera a esta diputada en un puesto de salida de las listas. Esa referencia en las notas que he puesto a su disposición es bastante explícita, porque él dice que la puerta, yo no he chantajeado, la puerta sí para meter a Carmen Rodríguez Flores. Rajoy le dijo que era muy difícil y Lapuerta se quejaba, dice, fíjate, con todos los servicios que yo le he hecho, me dice que es muy difícil, que a lo mejor no la puede meter en un puesto que esté seguro de salida. Fíjense, señorías, la concepción que a veces se tiene de los criterios para elaborar las listas electorales. Y entonces dice, pues ya verás, le voy a sacar los papeles o le he sacado los papeles. Aquí pone, vamos a sacar papeles. Y entonces también Lapuerta nos dijo, me dijo en esa conversación, hay una única diputada que no ha hecho, que no ha presentado en el registro, en la declaración de bienes en el registro del Congreso. De 350 hay solo una que no lo ha hecho. Mirad a ver qué es lo que, por qué. Y efectivamente, este es uno de los casos en los que pudimos comprobar inmediatamente que la señora Rodríguez Flores no había hecho su declaración de bienes. Y resultaba que es que uno de los donantes, un constructor apellidado Sánchez, que era amigo de Álvaro Lapuerta, le había transferido, en términos que nunca se han terminado de aclarar por la opacidad de la inscripción registral, le había transferido unas naves valoradas en varios cientos de miles de euros a esta señora, que terminó siendo diputada, efectivamente, porque, según Bárcenas, el tesorero chantajeó al presidente del partido amenazándole con sacar la contabilidad B si no ponía a su protegida política en las listas electorales. Tengo que decir, señor Cantó, que hay una cosa que sí que hay que subrayar también, que es que, aunque las gestiones de Bárcenas iban insistentemente dirigidas a que se hicieran cambios en la fiscalía, y aunque Rajoy les dijo que cuando el PP llegara al Gobierno esos cambios tendrían lugar, la realidad es que luego esos cambios no se hicieron. Sería muy interesante que alguna vez el señor Rajoy nos contara qué ideas contradictorias pasaban por su cabeza durante todos los momentos en que tenían lugar estos episodios. Me parecía interesante resaltar no solamente que estamos hablando de un partido que se financiaba de forma irregular, de un presidente que presuntamente recibía dinero en B, sobre sueldos en B, lo cual es absolutamente irregular, de un partido también que, además, en eso está condenado, que se financiaba irregularmente, etcétera, etcétera, sino también me parecía interesante resaltar la posición de debilidad en la que se pone a alguien que se comporta de esa forma y que eso es, al final, algo que va en menoscabo de la salud de nuestra democracia y también de la vida de todos los españoles. Usted ha hablado también, porque, bueno, me imagino que también a usted le estarán resonando todas estas cosas cuando esté oyendo últimamente la larga historia de la corrupción asociada con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid o estos días con las declaraciones de bigotes y compañía, que, al fin y al cabo, lo que están describiendo es un comportamiento similar, digamos, en sus franquicias autonómicas, ¿no? Eso nos hace pensar algunos que realmente el funcionamiento, no sé si usted tiene esa misma impresión, era sistémico en el partido y en todas partes. Bueno, el 19 de julio de 2013 nosotros publicamos los análisis de cuatro grandes bancos de inversión. El Nomura decía, si las acusaciones quedan demostradas, Rajoy debería dimitir e, incluso, aunque no se demuestren, su eficacia al frente del Gobierno podría quedar comprometida significativamente y estimular que su propio partido lo releve. El Deutsche Bank decía, las opciones son sacrificar a Rajoy y reemplazarle por un líder del PP que no esté afectado o seguir con Rajoy a la espera del desenlace judicial, pero sin un rápido archivo de la autoridad, sin un rápido archivo la autoridad del presidente quedará disminuida. Seguro que a la señora representante de Esquerra Republicana le gustará que yo cite a Salvador Espriu, de vagadas es necesaria y forzos que uno me mori pero un poble, pero escolta xo se fará, mai mes debe morir todo un poble pero uno me sol. Yo creo que aquí el sacrificado, en mi opinión, ha sido el Partido Popular, que ha quedado con sus cientos de miles de militantes y sus millones de votantes condicionado por la operación de encubrimiento de la corrupción de su cúpula y, muy especialmente, del presidente Rajoy. Y, como última reflexión, ya que el presidente y ustedes tienen la deferencia de escuchar algo más que simplemente los recuerdos de un testigo presencial, a mí me resulta incomprensible, como cronista de la historia política de España, que después del resultado de las elecciones de diciembre de 2015 no se produjera el cambio político. Y, de la misma manera que digo, me gustaría saber qué pasó por la cabeza de Mariano Rajoy en el tiempo en que sucedía todo esto, también me gustaría saber qué pasaba por la cabeza de Pablo Iglesias cuando bloqueó el cambio político que se podía haber desencadenado en ese momento. Pero, en fin, todo eso ya es historia. Una última pregunta. Le quería hablar porque supongo que no solamente usted se enteró por aquella llamada de que el Estado se estaba poniendo en marcha para presionarle y espiarle a usted, sino que usted incluso físicamente lo debió sentir en presencias inquietantes, etcétera, etcétera. Si quiere, me responde rápidamente. Pero la última pregunta que yo le quería hacer, porque eso me parece importante que lo sepamos, después de todo lo que usted ha batallado en este tema y todo lo que usted ha dicho y todo lo que usted ha publicado, que realmente ha sido clarísimo y muy valiente, es si, teniendo, como digo, en cuenta la gravedad de sus acusaciones, si el mundo o usted mismo, como director, han recibido alguna reclamación judicial de don Mariano Rajoy o del Partido Popular. Y con eso termino mi intervención agradeciéndole de nuevo su presencia aquí y dejando paso al Partido Popular, que le aseguro que será mucho más duro con usted que con su propio partido, con los miembros de su propio partido que han hecho todo esto que tanto daño ha hecho a nuestro país. Gracias, presidente.